Y conectamos de inmediato con información de último minuto porque esta hora inicia la actividad presidencial vinculada a los vecinos y vecinas, queridos compatriotas, queridas compatriotas. Mi saludo, martes de comuna, saludo, 16 de marzo, 16 de marzo 2021. Estamos cumpliendo un año hoy, un año de la cuarentena radical venezolana, de la cuarentena colectiva voluntaria. Un año. Estamos conectados aquí con más de 4 mil líderes y lideresas de las comunas de Venezuela. Mi saludo a todas y a todos interconectados allá, acá, más allá, más acá. Mi saludo a todos allá en el Táchira, por allá veo en Carabobo. La comuna William Lara, La Guarache, El Panal 2021, El Furrial. Imagínese tú, están por allá en El Furrial. Mi saludo a Edgar Carmona, Comuna La Unión, Soberana, Cruz Paredes, Arrecife, Tomás Lander. Todas las comunas, todos los comuneros, comuneras, mi saludo. Precisamente, un año tenemos, con su permiso me voy a quitar el tapabocas. Un año, resistiendo, luchando, viéndole la cara a la vida, protegiendo a nuestro pueblo. Un año protegiendo, creando conciencia. Un año ya, una guara, era lunes, recuerdo. Lunes. Y fue el primer ensayo, la primera demostración de que nuestro pueblo estaba dispuesto a batallar contra el coronavirus. Los periódicos internacionales, Miami Herald, la revista La Basura, La Cloaca de la Semana, una cloaca, La Semana de Bogotá es una cloaca. La cloaca, instrumento del uribismo contra los movimientos progresistas de América Latina y el Caribe, instrumento de la mentira, el paramilitarismo. La cloaca de la semana, se llama La Semana, una cloaca. Todos ellos, en el New York Times, decían que Venezuela iba a ser el epicentro del coronavirus mundial. Mal, maldad, perversidad. Que se mete con Venezuela, se seca, oyeron, se secan, cloacas del mundo. Y nosotros lo que hicimos fue cumplir con nuestra verdad, proteger al pueblo, crear conciencia, activar la misión barrio adentro 100%, el sistema de salud. Activarnos con mucho corazón, con mucho brío, con mucha disciplina a nivel nacional. A un año, ahora estamos combatiendo la variante brasilera. Fue Brasil el epicentro, y es Brasil el epicentro de toda la crisis del coronavirus a nivel suramericano y hoy a nivel mundial. Los dos epicentros, al norte, Estados Unidos y a Norteamérica. Al sur, Brasil, los dos epicentros del mundo. Los dos epicentros del mundo. Y Venezuela, bueno, ahora tenemos que estar combatiendo la variante P1 y P2 del Brasil. Que llegaron, por eso tomamos medidas especiales en estos siete días de flexibilización para la región capital, Caracas, La Guaira, Miranda, para el Estado Bolívar. Y allí vamos, miren, mi llamado es a la protección. Mi llamado es a todos los equipos. Nosotros tenemos que hospitalizar el 100% de los casos que se detecten de coronavirus. No puede haber agotamiento ni cansancio. Se los digo a los CDI, a los CDI, se los digo a los hospitales Sentinela, se los digo a todos los hoteles hospitalarios, al Poliedro. Tenemos que ir nosotros a la búsqueda de los casos para atenderlos con amor, renovando la disciplina, renovando la voluntad, renovando la moral, renovando las ganas de trabajo. No podemos bajar ni un centímetro, ni un milímetro. Esa voluntad de servir, de amar, de proteger a nuestro pueblo. No podemos. Es el llamado que hice el domingo a toda la Comisión Presidencial de la Salud. Y es la dirección que hemos tomado en esta nueva situación. Ni el llamado que hago a las comunas, a los comuneros, a los consejos comunales. Bueno, martes de comuna, Congreso Bicentenario de los Pueblos. Tenemos varios invitados. Vamos a hablar de temas importantes. He invitado especialmente al diputado Luis José Marcano y la diputada Blanca Ecao. Los he invitado especialmente. Luis José Marcano, como saben ustedes, diputado del pueblo de Anzuategui. Es el presidente de la Comisión Permanente de Comunas, del Poder Comunal, de la Asamblea Nacional, Poder Legislativo del país. Y la diputada Blanca Ecao es la vicepresidenta de la comisión. Ellos tienen en sus manos el debate este año del proyecto de ley, que ya fue aprobada en primera discusión, de ley orgánica, de ciudades comunales. Nada más y nada menos. Ya vamos a hablar de cómo va. Tienen en sus manos el proyecto, la consulta. Tienen que multiplicarse por varios millones de oídos para escuchar el clamor popular y para ver la experiencia. También he invitado especialmente al vicepresidente del socialismo territorial y social, el profe Aristóbulis Turi, versado en la materia, además de su responsabilidad. Está con nosotros Nori Herrera, ministra comunera de comunas y movimientos sociales. Y está con nosotros el gobernador Héctor Rodríguez Castro, coordinador del comité promotor del Congreso Bicentenario de los Pueblos. No quisiera que Héctor nos hiciera una introducción sobre esta jornada de trabajo, cómo marcha el Congreso Bicentenario de los Pueblos. Saludos, presidente. Bueno, un abrazo inmenso a todos los comuneros y las comuneras, a las más de 4.000 comunas que están conectadas por videoconferencia, reunidas en todos los municipios. Agradecerle a todos los equipos promotores, al equipo promotor nacional, a los equipos promotores estadales, por el esfuerzo que se ha hecho. Me dicen los técnicos que es la conexión en Zoom más grande que se ha hecho en Venezuela. Más de 4.000 comunas y miles de compañeros y compañeras, como vemos, en varias comunas se han reunido para compartir esta jornada de trabajo, que sirve también para hacer balance de las siete tareas que usted nos dio, presidente. Usted nos dio el 27 de febrero siete tareas. Una de ellas es revisar los consejos presidenciales. Ya nos estamos preparando para el 19 de abril instalar los primeros equipos promotores, como usted nos instruyó, de todos los consejos presidenciales, y lograr seguir consolidando esa premisa de gobernar con el pueblo. También, presidente, estamos instalando los equipos promotores que se instalaron en los 24 estados, en los 335 municipios, que como ustedes saben, son un promedio de 300 personas. 10 personas por cada uno de los movimientos. Ahora los estamos instalando en las 4.000 comunas. Hasta el día de hoy, presidente, llevamos 1.298 comunas, donde hemos instalado o donde hemos constituido este equipo mínimo de 300 personas. De verdad que hay una fuerza inmensa de cómo los movimientos sociales se están encontrando con el movimiento comunero y se están abrazando para trabajar juntas y juntos. La tercera tarea que usted nos dio, presidente, es activar el registro en el sistema patria. Ya tenemos desde el día viernes el registro instalado. Quiero informarle al país que a esta hora se han registrado, han dicho que quieren participar, que quieren ser parte del movimiento de comunas, del movimiento de mujeres, del movimiento de la juventud. 4.653.345 personas. Un aplauso, pues, desde allá. Más de 4.500.000 venezolanos y venezolanas ya registrados, inscritos en el sistema patria para incorporarse a los capítulos del Congreso Bicentenario de los Pueblos. Una tremenda noticia. Alerta, oído a todos los comités promotores de todos los capítulos del Congreso Bicentenario de los Pueblos. 4.500.000 venezolanos y venezolanas que apenas 48 horas después de ser anunciados se han inscrito. Quiere decir que hay una gran expectativa. Hay unas grandes ganas, grandes deseos de participar, de aportar, de liderar. Tremenda noticia. Héctor, por favor. Así es, presidente. En pocas horas. O sea, que esto se pierde de vista la cantidad de venezolanos y venezolanas que han dicho yo quiero ser parte de la construcción del futuro del país. En la cuarta tarea que nos dio era implementar un sistema de formación, una escuela del sistema, una escuela del Congreso. Ya todos los equipos se han venido reuniendo, han venido acercando las experiencias, sistematizándolas, y ya tenemos un resultado concreto. El día 7 de abril empieza el primer curso de liderazgo para los 121.000 líderes que se organizaron en torno a los equipos promotores municipales y estadales. Ya tenemos ubicada la planta profesoral, los espacios y el pensum de estudio. Es decir, el 7 de abril, 121.000 líderes y lideresas empiezan clases en el curso de liderazgo. Tomen nota, pues, todos los que nos ven, nos escuchan a través del sistema de televisión, sistema de radio, a través de las redes sociales. El 7 de abril arrancan los cursos nacionales e internacionales, porque usted podrá conectarse. ¿Cómo hago yo, como líder de una comuna, de un sindicato, de un liceo, de una fábrica, de una casa de alimentación, de una base de misión socialista? ¿Cómo hago yo para incorporarme el 7 de abril y hacer mi curso de formación política ideológica? Vamos a hacerlo en dos etapas, presidente. El 7 de abril vamos a iniciar el curso con quienes ya tenemos registrado, que son 121.000 personas que son parte de los equipos promotores estadales y municipales. ¿Eso va a ser simultáneo y nacional? Simultáneo y nacional. ¿Por qué vía? Por distintas vías. Las semanas que sean flexibles va a ser presencial. Ya tenemos todos los espacios, las aulas de clase, la planta profesoral. Y las semanas que sean radicales va a ser vía Zoom, como estamos haciendo este encuentro con las 4.000 comunas. Cuando culminemos esta etapa, que es donde estamos activando los equipos promotores comunales, vamos a inunciar la fecha para que el resto de los líderes que se están registrando a través del sistema patria también puedan participar. Algo muy importante es que con este registro ya tenemos la base de datos. Es decir, vamos a mandarle vía mensajería de texto, vía sus redes sociales o vía el mismo sistema patria la información permanente de los cursos, de los talleres y de los esfuerzos que se estén haciendo y las invitaciones que se den en el Congreso de la Patria. Otra información importante, presidente, es el concurso de muralismo. El concurso ya se hicieron los estatutos, se hizo el cronograma y arranca el 22 de marzo en tres expresiones. Una propia de muralismo, una de dibujo para los niños de las escuelas, los liceos, las comunas y una de creatividad digital para todos los muchachos, muchachas, que en las redes sociales pues también quieran expresar su capacidad, su creatividad. Recordar que el tema de este concurso es el Bicentenario de la Batalla de Carabobo. Así que, bueno, la idea es llenar de contenido, es llenar de narrativa todo el esfuerzo que estamos haciendo. La sexta tarea, que son los... el comité que va a desarrollar toda la celebración del Bicentenario. Ahí hemos dado una discusión muy bonita, presidente. Hemos insistido en que este Bicentenario no puede quedar solamente en los actos formales que hagamos en el campo de Carabobo, sino que por el contrario debemos lograr que todas las familias de Venezuela, todas las comunidades, todas las calles participen. Han surgido ideas interesantes. Por ejemplo, que todas las familias de Venezuela que quieran hagan su bandera. Y de esas banderas vamos a escoger las mil banderas más bonitas para que defilen el día de la Batalla de Carabobo. O también la idea de sembrar el Bosque Bicentenario. En todas las comunidades, los jefes de familia, los jefes de calle, van a seleccionar en la comunidad un espacio común para sembrar un Bosque Bicentenario. También surgió la idea del recorrido del Fuego Patrio, presidente. Así como hacemos en los Juegos Nacionales o en los distintos eventos deportivos, que el fuego que salga de Carabobo recorra todas las comunas del país y regrese a Carabobo el día de la Batalla de Carabobo. La ruta del Fuego Patrio, totalmente de acuerdo. Y le pido a la vicepresidenta, Adelcy Rodríguez, atención, y al ministro Jorge Marca, anótelo hoy como una tarea vital. Vamos a organizar la Ruta Nacional del Fuego Patria para que la antorcha de la patria, el fuego vivo de la patria, recorra todos los consejos comunales, todas las comunidades. Se ha abrazado por los vecinos, se ha llevado en la mano con marchas multitudinarias por el pueblo, recorra completo, de punta a punta, de norte a sur, de sur a este, de este a oeste, de oeste al centro. Recorra toda la patria, con homenajes, con canto de himnos patrióticos, con desfiles cívico-militares, con la presencia del pueblo, con millones de banderas tricolores en las calles. Vamos a hacer una gran fiesta nacional de la Ruta del Fuego Patrio, de la mano de los comuneros, de las comuneras, de los vecinos y las vecinas. Tremenda propuesta que ha surgido del Congreso Bicentenario de los Pueblos, aprobada. Cúmplase. Adelante. Gracias, presidente. Estoy seguro que ese fuego se hará recibido en todas las comunas del país, con mucho amor y con mucho compromiso. Igualmente, presidente, en la séptima tarea que usted nos dio, que es la dimensión internacional del Congreso de la Patria, ya todos los movimientos han empezado a recibir comunicaciones de interés de participar. Por eso empezamos a hacer los congresos preparatorios, las reuniones preparatorias con mujeres, con juventud, con trabajadores, con distintos movimientos sociales y nos hemos citado para el 26 de marzo, en el marco del aniversario de la salida de la escuela cárcel de Yare, de nuestro comandante Chávez, hacer un gran encuentro con más de 2.000 movimientos internacionales, donde van a estar varios sindicatos, varios centros de estudiantes, movimientos de mujeres, movimientos del poder popular a nivel mundial, que han manifestado su interés de conocer más, de apoyar más y de encontrarse con la revolución bolivariana. Bueno, presidente, así va el avance de las siete tareas. Muchísima gente, como usted ha visto en los registros, en las movilizaciones, en las actividades, en los reportes, con ganas de trabajar, con ganas de hacer país, con ganas de unir esfuerzos y acumular fuerza para afrontar las dificultades que nos toca afrontar, pero sobre todo para construir un futuro de esperanza, un futuro mejor para todas y todos los venezolanos. Exactamente así va a ser. Futuro mejor. Siempre. Está la esperanza. Pero es una esperanza militante. Somos militantes de la esperanza, porque construimos las condiciones para que el futuro sea mejor, para que el presente vaya mejorando. Lo más importante siempre es la unión espiritual, la unión en el campo de los sentimientos patrios, del patriotismo, la unión ideológica en el campo de las ideas, de los propósitos comunes. Las comunes, los consejos comunales, tienen que ser espacios para superar retos de la realidad, retos de la comunidad. Los retos en cada comunidad son, bueno, son particulares. Y en general, bueno, hay retos comunes de las comunidades, ¿verdad? Y el concepto del socialismo territorial, que tiene su expresión en el Consejo Comunal, en los CLAP, que tiene su expresión en las comunas, el socialismo en lo territorial, es la máxima expresión de la democracia que jamás haya existido. Es la democracia directa, debe ser la democracia directa, popular, protagónica, verdadera, la democracia vecinal, la democracia de la comunidad, del liderazgo auténtico de raíz. Allí tiene que estar nuestra construcción. ¿Democracia para qué? ¿Poder popular para qué? Para autogobernarse, para gobernar el territorio, Aristóbulo, la toparquía, gobernar el territorio, gobernar la comunidad, autogobernarse, y entreayudarse, como decía Simón Rodríguez, entreayudarnos, y además construir un sistema social, un Estado nuevo, que nos permita dirigir la sociedad. Ah, que algunos dicen, eso es una utopía irrealizable. Hay gente que lo dice. Eso es la utopía irrealizable. Hay gente que lo cree. Eduardo Gualiano decía que la utopía es lo que nos obliga a avanzar. Si es una utopía, tengo que aceptarlo. El autogobierno popular, el gobierno de base, la democracia directa, el nuevo Estado comunal, el pueblo con el poder, el poder popular, sí es una utopía, pero es una utopía concreta. Es la utopía que nos mueve para construir otro país democrático, verdaderamente. De pleno derecho, de plena justicia. Claro que es una utopía y nos mueve. Somos grandes soñadores de una patria y de una humanidad mejor. Y Venezuela va a la vanguardia mundial en la lucha por el socialismo del siglo XXI. El nuevo socialismo del siglo XXI. Llevamos la bandera con valentía, con honor, con fortaleza. Fíjense ustedes, construyendo entonces, pero... El Consejo Comunal, Blanca, Luis José, Aristóbulo, Héctor Noris. Compañeras, compañeras, el Consejo Comunal, Pedro Infante. Pedro Infante me acaba de mandar una foto. Él es diputado. Pedro Infante está en la sesión ahorita de la Asamblea. Y me dice, desde acá de la sesión de la Asamblea Nacional, atendiendo el encuentro con Comunas y el Congreso Bicentenario de los Pueblos. Y me manda una foto. Aquí está, miren, Pedro Infante. Me manda la foto de cómo él está haciendo seguimiento, Pedro. Saludo a los diputados y diputadas. Está en plena sesión. Yo le pedí al diputado Luis José Marcano, diputada Blanca, que pidieran permiso para venir hasta acá. Aquí están pendientes. Pero allá está pendiente Pedro. Mis saludos. Fíjense ustedes. La Comuna es un espacio para atender los problemas de la comunidad. Para superar retos. Es un espacio que tiene dos elementos claves. que son profundamente dialécticos y se presentan en la realidad. La dialéctica materialista, Aristóbulo. Nosotros que somos marxistas. La dialéctica materialista, las categorías de la dialéctica materialista expresadas en la realidad. Consejo comunal, la comuna, es una utopía. Quiere decir, es un concepto general, abstracto. Pero la comuna, con su liderazgo y su trabajo, atiende los problemas concretos y reales. Quiere decir, que es un concepto abstracto, general, pero es un concepto concreto, particular. Combina cuatro categorías. La abstracción, la generalidad, lo concreto y lo particular. ¿Qué le parece el análisis marxista de Nicolás Maduro? Es sencillo. Y uno va sacando experiencia. Ese es nuestro trabajo. El trabajo de un verdadero dialéctico materialista como yo, como nosotros. De un verdadero revolucionario. De una verdadera revolucionaria. Es ir de lo concreto, particular a lo general, a lo abstracto. ¿Verdad? Es la praxis de la práctica a la teoría, de la teoría a la acción, de la acción a la teoría, de la práctica a la teoría, de la teoría a la práctica. El método de la investigación, acción. Que es acción, reflexión, planificación, acción, reflexión, acción, planificación. Es un proceso permanente de construcción desde la realidad, desde la práctica. Entonces, fíjense, yo sigo insistiendo. Consejo Comunal debe ser y debe tener la capacidad para atender todos los problemas de su comunidad. Algunos problemas se resuelven rápido y bien. Algunos problemas cuestan mucho resolverlos. Y algunos no tienen solución, pero también sobre ellos tenemos una acción. ¿Verdad? Es el sistema perfecto para el siglo XXI. La democracia representativa, la democracia de élite, la democracia burguesa es una democracia falsa y se agotó. La democracia representativa, burguesa y de élite se agotó. Es cuestión de tiempo. Y la democracia participativa, protagónica del socialismo del siglo XXI apenas nace, apenas crece, apenas se anuncia. Y será el futuro de la humanidad, sin lugar a duda. Será el futuro de la humanidad. Poder, poder, poder popular. Como dice la canción de Chuchú y Omar. Poder, poder, poder popular. Ahora vamos a estrenar nacional e internacionalmente el video. Ustedes no han visto el video, ¿verdad? Jorge Márquez, ponlo ahí. A tiro. El video espectacular. Pídele el video. Vamos a estrenarlo. El día de hoy, 16 de marzo. Fíjense ustedes, es importante. Compañero Héctor Rodríguez, coordinador del Comité Promotor del Congreso Bicentenario de los Pueblos, nos hizo un resumen de las siete tareas que surgieron de la primera etapa de activación del Congreso Bicentenario de los Pueblos, del 4 de febrero al 27 de febrero. Siete tareas. La primera, avanzar hacia la conformación de los consejos populares de gobierno por sector. 19 de abril, vamos a ver cuántos sectores llegan con su Consejo Popular de Gobierno y su Comité Promotor y su plan. Segundo reto, conformar los equipos promotores del Congreso Bicentenario de los Pueblos en las cuatro mil comunas. Es la meta de hoy. Es la meta de hoy. Y atención, hoy estamos conformando los comités promotores de todas las comunas del país, de todos los capítulos. De todos los capítulos, ¿verdad? De todas las comunas del país. Tercer lugar, hacer el registro nacional de los 34 movimientos sociales. Bueno, apenas lo activé el domingo y ya hoy martes, 48 horas después, hay más de 4 millones 500 mil venezolanos y venezolanas. Y ahora hay que empezar a convocarlos, a activarlos, a movilizarlos. Cuarta tarea. La Escuela Nacional del Congreso Bicentenario. El 7 de abril arranca ya con el primer curso y yo quiero ser el primero a estar ahí sentado en el aula de clase. La quinta tarea, el concurso de batalla comunicacional, muralismo, paisajismo y toda la batalla simbólica. Tomen nota. Allá están hablando entre ustedes, en el arsenal, allá. Te estoy viendo. El que tiene el tapabocas blancas. No está tomando nota. No está tomando nota. Está chismeando ahí. Toma nota, compadre. Tomen nota, porque para eso esta reunión. Si nos reunimos para tomar nota, activarnos, disciplina, disciplina. Sexto lugar, el diseño de la conmemoración de los 200 años de Carabobo. Y yo diría hoy, el 19 de abril, arranca el fuego sagrado de Carabobo. La antorcha sagrada a recorrer la ruta comunal, la ruta nacional, rumbo a Carabobo, 24 de junio. 19 de abril al 24 de junio, la gran antorcha en manos del pueblo. 19 de abril. Y en séptimo lugar, la séptima tarea, Congreso Bicentenario de los Pueblos a nivel internacional. Sobre eso hay una buena noticia. La próxima semana, el 26 de marzo, tenemos la primera reunión del Congreso Bicentenario de los Pueblos a nivel mundial. Ahí van a participar más de 2.000 líderes populares de todos los países del mundo. Hasta ahora van más de 2.000 confirmados. Ahora, fíjense ustedes, compatriotas, Noris, camarada Noris Herrera, ¿no? Nosotros estamos ahorita trabajando en dos leyes. Esas leyes tienen que salir perfectas. Hay una propuesta de hacer un código del Poder Popular, no sé cómo lo han evaluado. Afortunadamente, al frente de la Comisión de Comunas, hay dos extraordinarios camaradas. De gran experiencia y que aman y tienen fe y confianza absoluta en el poder comunal. Se trata de Luis José Marcano, que como alcalde de Barcelona, fue el alcalde más destacado del país en construcción del poder comunal. Así lo creo. Y la compañera Blanca Ecao, que es una militante histórica del poder popular y además fue ministra, destacada ministra de las comunas, hasta que el Estado Miranda la reclamó como diputada. Entonces, tiene que haber una simbiosis perfecta, una unión perfecta. Nosotros hoy por hoy tenemos 3.278 comunas, 3.278 comunas registradas, activadas, 970 comunas en construcción, para un total de 4.248 comunas. 3.278 comunas en Miranda, es el Estado que más comunas tiene, 298 en Zulia, 264 en Lara, 198 en Falcón, 194 en Barinas, 170 en Sucre, 150 en Azuátegui, 147 en Aragua, 145 en Portuguesa, 133 en Apure, 138 en Mérida, 114 en Bolívar, 103 en Táchira, 111 en Carabobo, 111 en Monagas, 111 en Caracas, 110 en Trujillo, 109 en Huarico, 108 en Yaracuy, 81 en Cogedes, 54 en Amazonas, 49 en La Guaira, 37 en Nueva Esparta, 21 en Del Tabacuro, y una en Los Roques. Igualmente podemos decir que tenemos 48.634 consejos comunales registrados, Nori. 48.634, es muy importante, consejos comunales activados, trabajando, liderazgo de base, moviéndose para acá, moviéndose para allá, atendiendo los problemas, escuchando a la comunidad, preocupados por su gente. 25.013 consejos comunales tienen la vocería actualizada, vigente, fresca. 24.743 están en proceso de renovación. Muy importante tener una vocería renovada, democrática, fresca. ¿Verdad? Correcto. Tenemos 27.818 consejos comunales vinculados a comunas. Datos importantes que debe manejar la Comisión. Y así por el estilo. Hemos logrado conformar, oído, de los 4.200 consejos comunas, perdón, hemos logrado conformar los equipos promotores del Congreso Bicentenario de los Pueblos en 1.298. En un tercio, prácticamente. Tenemos que conformarlo en todas las comunas. Esto es una bomba atómica, compadre, que tenemos. Así que hay que avanzar. Hasta el día de hoy, Luis José Marcano, Blanca Ecao, Noris, Héctor Aristóbulo, tenemos propuestas de ciudades comunales. 258 proyectos de ciudades comunales en Venezuela. ¡Qué felicidad, qué alegría, qué ganas de trabajar nos da esto! 258 ciudades comunales. Naguará. ¿Ah? Aquí están, pues. No los voy a cansar leyendo las propuestas. Son 258 proyectos de ciudades comunales. Ahí es donde la práctica y la teoría, la teoría y la práctica, la experiencia, la realidad, el pensamiento, la extracción, la tesis, antítesis y la propuesta. ¿Verdad? Ahí es donde todo el pensamiento dialéctico, materialista, revolucionario, bolivariano y chavista se pone en funcionamiento para combinar la experiencia, el proyecto con la ley y que la ley sea pertinente a la realidad. Y la ley sea como sueño y soñamos una super ley que nos lleve a la construcción de las ciudades comunales. La mamá de las leyes, pues, como dicen por ahí, la ley orgánica de las ciudades comunales sea la mamá de las leyes. 258 ciudades comunales. Nori, dime algo. Nori, ¿qué me puedes decir de esta experiencia de los proyectos? Nori Herrera. Vieron unos importantes resultados, entre ellos, bueno, nuestras dos propuestas de leyes entregadas ya a la Asamblea Nacional. Y en este Congreso Bicentenario de los Pueblos vemos con muchísima alegría y con muchas expectativas una gran labor. Por favor, felicitamos el llamado que usted nos hizo a encontrarnos en este Congreso Bicentenario, ya que a partir de allí y en el marco de la instalación del mismo, en cada una de las más de 4.200 comunas que hoy tenemos en el país, bueno, hay una gran fuerza motivadora que va primero de la mano, el legado de nuestro comandante y líder supremo Hugo Chávez, y acompañándolo a usted, presidente, con cada una de esas batallas que nos toca librar a las venezolanas y los venezolanos. Hoy estamos demostrando que estamos en el camino correcto de la historia, el camino que nos visibilizó, que nos enseñó el comandante Chávez y que con usted ahora de la mano vamos avanzando en cada una de esas batallas. Es importante destacar, presidente, que en el marco de este Congreso Bicentenario de los Pueblos, donde se expresan todas las fuerzas revolucionarias con cada una de sus banderas de lucha, que no es otra cosa que la expresión real del poder popular, de ese poder popular que el presidente y comandante eterno Hugo Chávez nos invitaba cada día a acelerar cada uno de los procesos. Y hoy, en el marco de este Congreso y rumbo a esas primeras 200 ciudades comunales, que como usted ya bien lo explicó, ya hoy tenemos caracterizada un poco más de 200 y vamos por más, presidente, porque hoy hay una gran esperanza, pero una esperanza activa de nosotros como pueblo, con un profundo marco espiritual, con nuestros valores que son los que colocamos en la mesa como una premisa, con todo ese elemento de amor, de un humanismo, de solidaridad, que tenemos cada una de las venezolanas y los venezolanos. Y que, bueno, ya se ve expresado en esas primeras horas de registro, en el marco de lo que es nuestro sistema patria, más de 4.500.000 de venezolanas y venezolanos, que hasta hoy están diciendo, bueno, me pongo en la vanguardia de este Congreso para acompañar cada uno de los esfuerzos que usted, presidente, hace para mantener la paz en nuestra patria. Correcto. Gracias, Nori. Fíjense ustedes, vámonos a un pase con los vecinos. Yo tengo mis vecinos aquí, estamos en el Palacio Presidencial de Miraflores, en el Salón Simón Bolívar. El Salón Simón Bolívar ha sido acondicionado tecnológicamente para conectarnos con más de 4.000 jefes, jefas, líderes y lideresas de las comunas del país. Aquí estamos conectados, sobre todo, de corazón, conectados en el amor. Saludos a todos. Y aquí mismo, en Caño Amarillo, nuestros vecinos, Aristóbulo, los vecinos de Caño Amarillo, tienen una comuna. Ah, cosa tan buena, ¿vale? ¿Qué cosa más buena? Una comuna llamada Cacique Carapaica, Cacique violento, Cacique revolucionario, Cacique combativo, Carapaica, ¿oíste? Carapaica. Bueno, pues, no se le escapa a un colonialista, Carapaica. Tenía un ojo y con el hacha iba Carapaica buscando colonialistas. Y todavía, Carapaica. Llevamos nosotros el hacha de Carapaica, Cacique Carapaica. Aquí mismo, en Caño Amarillo, ahí está Alexander Sánchez, vocero comunal, acompañado de ese joven caraqueño, revolucionario, Naum Fernández, que viene de las comunas también, de Caricuado, viene Naum, un líder de base, un joven líder de base, y ahora es jefe de gobierno de Caracas. Bueno, Naum, hay que aprender cada vez más a gobernar con las comunas, con los consejos comunales, Naum. Irse a las asambleas, oír los problemas, resolver los problemas. Para eso estamos en el poder político, puestos por el voto del pueblo. Y así seguirá la revolución en el siglo XXI. En el poder político con el voto del pueblo. Vamos a darle la palabra a Alexander, a Naum, conversadito, adelante. Desde la parroquia invicta, parroquia catedral de la ciudad de Caracas, la Caracas Caribe, la Caracas Indómita y Redente. Decirle, presidente Nicolás, que estamos aquí, en el sector de Caño Amarillo, de la comuna Cacique Carapaica. Nuestra territorio comunal, contiene 18 consejos comunales, que se desarrollaron en tres comunas fundamentales. La comuna Cacique Carapaica, herencia histórica de catedral, y la comuna Cacique Huaycaipuro. Y estamos proyectándonos, presidente, en este encuentro de Congreso Bicentenario de los Pueblos, en la ciudad turística histórica comunal, el Valle de los Toromaimas. Rememorando y encontrándonos con nuestros antepasados, los Toromaimas, que defendieron esta patria, esta gran patria caribe, en contra de los españoles. En ese sentido, presidente, queremos desarrollar un corredor turístico histórico comunal, llamado Bolívar Chávez, que salga desde el 4F, donde están los restos mortales de nuestro presidente Hugo Chávez, y que trascienda toda la parroquia catedral, hasta la Plaza Bolívar, y subir al Panteón Nacional, donde están los restos inmortales de nuestro libertado Simón Bolívar. Y desarrollar todo un ecosistema económico productivo, que le permita a los pueblos, a nuestros consejos comunales, a nuestras comunas, a través de la empresa propia social, a través de la unidad de producción familiar, a través de las cooperativas, todo el desarrollo económico. Pero además, presidente, estamos en este proceso debatiendo con nuestros pueblos, con nuestra juventud, con nuestros adultos mayores, la consolidación de la primera moneda comunal digital, llamado el Libertador, para la transabilidad económica de nuestro pueblo, que va a generar, en este corredor turístico histórico, el turismo local, nacional e internacional. Presidente, saludarle de joven a joven, de comunero a comunero, y decirle, que cuenta usted con la juventud, que cuenta usted con la milicia, que cuenta usted con los compañeros de la sexodiversidad, que cuenta usted con los adultos y adultos mayores, de la parroquia catedral, de esta caraca indómita. ¿Comuna? O nada. Bueno, presidente, aquí está Alexander, que ese muchacho, un aplauso para ese muchacho, dice como hablan esos muchachos ahora, bueno, son tremendos. Aquí comunero, Alexander de la juventud, de la juventud comunera, revolucionaria, también está Erika, que es viceministra de organización. Presidente, antes de llegar nosotros a este espacio, pasamos por las salas, viendo lo que es esta conferencia, estuvimos allí compartiendo con algunos compatriotas de las comunas, que tremendas expectativas han nacido a partir de lo que es el Congreso Bicentenario. Creo que esto se ha convertido en ese aditivo que hacía falta para el encuentro de nuestro pueblo en cada uno de estos territorios que venían estructurando una forma de gobierno. Le comentaba yo que en el Consejo de Ministros que tuvimos con usted, presidente, usted hacía ahínco y énfasis en el término el poder popular, la ciudad comunal, la comuna y el Consejo Comunal. Su preocupación, presidente, porque se establezca de manera concreta lo que es el gobierno popular del pueblo. Y allí, por supuesto, lo que es la participación importantísima de la juventud y de la mujer, que se ve, bueno, desplegada por todos lados en las comunidades. Y sin duda alguna hoy nosotros hemos visto cómo nuestros consejos comunales y comunas, bueno, están llenos de las mujeres que están dirigiendo este proceso de transformación. Pero también le decía que usted nos comentó, presidente, que estamos creando un referente de gobierno comunal, porque no existe en ninguna parte del mundo un gobierno socialista comunal como el que estamos proponiendo nosotros. O sea que nuestro proyecto es inédito y, por supuesto, establece una dinámica aguas adentro en la comunidad para que los problemas comunitarios del territorio se resuelvan allí. Pero que es nuestra oportunidad de construir esa, con la práctica, esa nueva teoría. Y ahí está, pues, lo que usted ha pedido. Y se lo hemos dicho hoy en estas reuniones que hemos tenido con las comunas a propósito de este pase y de esta videoconferencia en el ámbito del Congreso Bicentenario de los Pueblos. Y es el hecho, pues, de que tiene que existir, como usted nos decía y le decía a Nori, debe existir el comité que constituye el Consejo Comunal. El Consejo Comunal debe seguir fortaleciéndose. Y ahí entonces estos dos fortalecen a la comuna y el conjunto de comuna fortalecen a la ciudad comunal. Es decir, es un ecosistema popular de gobierno donde todos nos interayudamos, que es un término también robinsoniano, y, por supuesto, fortalecemos el gobierno de la comunidad. Es allí, pues, lo que, de alguna manera, nuestro comandante Hugo Chávez le entregó en las manos a usted, presidente Nicolás Maduro, y que usted, sin duda alguna, ha estado contribuyendo y haciendo grandes esfuerzos para que hoy nuestras parroquias, nuestros estados puedan estar transitando a la ruta del poder popular, del gobierno comunal y de las ciudades comunales. Adelante, presidente. Bueno, un aplauso a mis vecinos y vecinas de Caño Amarillo. En estos días voy para allá, Alexander, Erika, Nahum. En estos días nos vemos allá. Quiero verlo, saludarlo, eso sí, con mi tapabocas. En la semana de flexibilización, esta semana fue en Caracas de flexibilización limitada, parcial y de cerco sanitario. Estaba claro el concepto, ¿verdad? Flexibilización parcial, limitada y cerco sanitario. Claro, vale, porque llegó la variante. Teníamos que hacer una variante de la flexibilización y mantener el 7 más 7 perfecto. Un saludo a toda la gente de la comuna Cacique Carapayca. Y vámonos directo a La Guaira. Allá en Huayca, Macuto. En el centro de pescadores de la parroquia Macuto. Allá está una lideresa, Marta Berroterán junto al vocero de los pescadores, Michael Delgado, en el Paseo Macuto. No olvido jamás ese paseo. Allá nos llevaba mi mamá cuando éramos niños chiquiticos. No sabía yo ni caminar. Y íbamos al Paseo Macuto. Allá tengo una foto, ¿verdad, Silvia, en la casa? Una foto con mi mamá, mis tres hermanas mayores, bañándome. Ahí está llegando la vicepresidenta ejecutiva. Póngale una silla. Doctora Delcy Rodríguez, bienvenida. La cacica Delcy Rodríguez. Cacica. La cacica del gobierno. Bienvenida. Vámonos para La Guaira. ¿Cómo marcha el proceso del Congreso Bicentenario de los Pueblos? ¿Cómo visualizan ustedes la ley de las comunas? El Parlamento Comunal. El pueblo tiene la palabra. Adelante. Buenas tardes, mi estimado y querido presidente. Hoy me corresponde, Marta Berroterán, darle un parte de este territorio 100% comuna. Acá, en este territorio, tenemos dos comunas, presidente. La comuna rural, que es Galipán y Huaycamacuto. Aquí, presidente, tenemos listos nuestros 23 comités promotores del Congreso de Comuna, Capítulo Comuna. Tenemos conformado todo nuestro parte en lo que relaciona con este Congreso de los Pueblos. Le doy el parte para que esté informado cómo hemos avanzado, mi comandante, en jefe, en la organización popular. Hoy nos acompañan nuestros representantes del ministerio. También nos acompañan, presidente, nuestro partido. Y principalmente, todos los comuneros y comuneras que hacen vida en nuestro territorio. Le informo. Para nosotros ha sido glorioso. Porque es un trabajo del día a día, mi comandante, presidente. Nos sentimos orgullosos y orgullosas de todo el trabajo que hemos realizado y de todo el parte que nos corresponde. Nuestro concejal del circuito, también acompañando en todo este trabajo colectivo que estamos haciendo en este gran territorio comunal. Este sistema de gobierno, presidente, va para adelante. Vamos juntos y juntas a lograr la conquista de nuestros territorios y de nuestros avances del poder comunal. Le paso el parte, presidente, de nuestro vocero del Consejo de Pescadores del Territorio Comunal. Gracias a Dios por esta bendición que me ha dado de tomar el derecho de palabra con nuestro presidente, Nicolás Maduro Moro. Quiero darle un saludo revolucionario en nombre de la comuna Huaycamacuto, de los comuneros y comuneras y de los pescadores artesanales, pescadores acuicultores. Presidente, nosotros pescamos con unos artes de pesca, palambres, nasa, bichaduras y troleos. Ahí sacamos pescado entre especies, medregar, picúa, pargo, mero, cazón. Eso es llevado a comunidades vulnerables de la parroquia Macuto. Ahí hacemos donaciones a hospitales sentinelas. A la comuna le hacemos entrega a los dos comedores, que ahí se benefician 210 familias. Nosotros hemos tenido en producción, en el año 2021, presidente, hemos producido 6.000 kilos de proteína pesquera, que ahí beneficiamos a todo nuestro pueblo, en nombre de todos los pescadores y pescadoras de nuestro país, nuestro estado, La Guayra. También queremos felicitar a nuestro ministro de Pesca, Juan Laya, por el trabajo que está haciendo con los pescadores. Buen trabajo y también necesitamos que nos apoye con nuestra ranchería, nuestro compa, fortalecerlo, embellecerlo, presidente. Y estamos avanzando y no nos vamos a parar y vamos a cumplir con las medidas del COVID-19, pero para seguir avanzando, presidente. También quiero felicitarlo por el permiso de pesca que le fue otorgado el 14 de marzo, el Día del Pescador, por nuestro ministro de Pesca, Juan Laya. Quiero invitarlo en nombre de todos los pescadores del estado de La Guayra, invitarlo un día de faena de pesca aquí en nuestro estado y que venga a pescar un día con nosotros, presidente. Por eso es que nuestro presidente Hugo Chávez dijo, amor con amor se paga. Me despido con usted y cuente con nosotros. Adelante, presidente. ¡Excelente! Para allá vamos, pues. Coordina bien, ministro Jorge Márquez. Vamos a un día de faena con nuestros pescadores y pescadoras. Sería el hombre más feliz sobre esta tierra compartir un día de faena con los pescadores, pescadoras, con ustedes, Michael, con Marta. Fíjense, me doy cuenta que mucha juventud, mucha juventud y mujeres, juventud y mujeres, es el liderazgo de los consejos comunales, de las comunas. Y para qué es un consejo comunal, para qué es una comuna, para el autogobierno, para atender los problemas de los vecinos, las vecinas, para generar democracia participativa, para generar un clima de comunidad, de buena vecindad, clima de buena vecindad, de hermandad, para avanzar en el mejor clima posible donde usted vive, para avanzar en la construcción del socialismo territorial en lo concreto, la utopía concreta del socialismo territorial, avanzar en la construcción. Y en eso estamos, miren, todos los días, empeñados, trabajando. Bueno, les doy las gracias. Sabroso se ve ese mar, sabroso se ven esos pescados. Y además, tremenda labor, tremenda conciencia. Expresa Marta, Michael, tremenda conciencia. Y así, miren, la clave de la revolución en Venezuela, en América Latina y en el mundo es la conciencia. No hay revolución sin conciencia. Y esa conciencia hay que renovarla, refrescarla, fortalecerla, darle ejemplo, anclarla a la realidad, anclarla a la lucha diaria, elevar la moral combativa, el espíritu de combate, el amor a la patria, de todos los líderes y lideresas de la base, de todos los vecinos, vecinos, de todo nuestro pueblo, de la mujer venezolana, del joven, del pescador, del campesino, del trabajador, de la maestra, del maestro, del médico, de la médica, elevar el espíritu de combate, las ganas de lucha, el amor a la patria, el amor a lo nuestro, todos los días, todos los meses, todos los años, por siempre, por siempre, forever, 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 elevar la conciencia. Michael, Marta, pronto nos vemos por allá. Hasta la victoria siempre. Venceremos, gracias, que Dios los bendiga y los proteja. Bueno, fíjense ustedes qué importante todo esto. Me dice el gobernador, por acá en tiempo real, del estado Sucre, Edwin Rojas, me dice el gobernador, hoy se dio la primera jornada de el calado de Sardinas, en el primer día de Zafra. Nos acompañó el ministro Juan Laya, esta madrugada en Chacopata, península de Araya, y me manda un video, mira, aquí está, mira, aquí está el video que me manda Edwin Rojas, arrancó la zafra de la Sardina. ¿Qué tal? No te llevo nada, pues. Arrancó la zafra comunera. Ahí están las comunas de pescadores y pescadoras, en la zafra de la Sardina, en tiempo real, desde Chacopata, península de Araya. Allá está el gobernador y está nuestro ministro comunero, Juan Laya. Bueno, para que ustedes vean. Fíjense ustedes, yo quisiera que, conversadito, entre Luis José, Blanca, Aristóbulo, Noris, Héctor, Nico, vamos a hablar cómo está la ley orgánica de las comunas, cómo va. Es la primera ley comunera que entra a la nueva Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional estuvo cinco años conspirando, perdiendo el tiempo, no sacó ni una ley. Hay una deuda legislativa grande con la ciudadanía venezolana, con los venezolanos, con las venezolanas. Y la Asamblea Nacional arrancó afiladita, como una hojilla, más afilada que la hojilla de Mario Silva. Arrancó ya en debate. ¿Qué me pueden decir ustedes aquí conversaditos, Luis José Blanca? ¿Cómo está la ley orgánica de las comunas? Atención, oído, oído. Vamos a ver, Luis José Marcano, adelante. Gracias, presidente. Bueno, ha sido un debate extraordinario el que estamos librando desde la Asamblea Nacional, particularmente desde la Comisión de Desarrollo de las Comunas. Nos hemos planteado varios temas estratégicos, pero con mucha conciencia, permiso para quitarme esto, presidente, con mucha conciencia que las grandes definiciones las va a generar nuestro pueblo en la consulta popular que nosotros vamos a impulsar y a realizar. Hay elementos que son centrales en el ejercicio de la democracia, cómo nosotros profundizamos en que en lo cotidiano la gente pueda participar y ser protagonista en la toma de las grandes decisiones en los territorios, cómo nosotros avanzamos en la construcción de los poderes que debe desarrollar nuestro pueblo organizado. Está planteado en la propuesta que realizó el Congreso Comuna 2.0, el desarrollo no sólo del autogobierno, sino del Parlamento Comunal, el sistema de justicia, el sistema electoral, lo que tiene que ver con la moral, el poder moral comunal, presidente. Eso es un gran debate. Está planteado, por supuesto, el tema de las transferencias de competencias. Ya la derecha, presidente, ha pretendido, bueno, colocar en una situación de conflicto el planteamiento que hemos hecho diciendo que van a acabar con las alcaldías, con las gobernaciones, falsedades, las falsedades de siempre. Nosotros hablamos de la construcción de un poder, el poder de nuestro pueblo que requiere, por supuesto, de un proceso de transferencia de competencias que nos permita construir lo nuevo. Así que esos son elementos centrales que están en el debate. Ya la gente ha tomado iniciativas, usted lo acaba de presentar, 258 iniciativas de construcción de ciudades comunales. Y en ese debate el tema de los valores es un tema fundamental. Por eso hemos planteado el tema del ecosocialismo, el tema del feminismo, el tema de la economía productiva como elementos centrales para el debate y para las grandes definiciones. Nuestra vicepresidenta Blanquecao ha estado también fomentando este debate desde distintas instancias y yo estoy seguro que tiene una visión también muy profunda acerca de lo que se está haciendo y que en los próximos días vamos a llevar a las calles de nuestro país. Diputada Blanca. Gracias. Uno se pone la máscara y Blanca si quiere se la quita para que hable con más tranquilidad. Bueno, presidente, de verdad una gran alegría poder estar en este 2021, en este ciclo bicentenario y un momento histórico extraordinario que lo anunciaba el comandante Chávez. Llegará al 2021 y nosotros llegamos a la Asamblea Nacional con esa ley extraordinaria que usted recogiendo del Congreso 2.0 llevó a nuestra Asamblea y que estamos ahorita en pleno debate. Usted hablaba de la utopía, presidente. Nosotros los venezolanos y las venezolanas sabemos que las utopías se hacen realidad. Nos los enseñó Bolívar hace 200 años. Era imposible imaginar la independencia de nuestro pueblo y él soñaba con la construcción de un mundo distinto o la patria grande. En este momento con esta ley estamos elevando la teoría a la praxis porque nuestra propuesta de ley recoge lo que es la construcción de nuestro pueblo. No es la creación de ciudades comunales como un decreto. Es producto del trabajo de nuestro pueblo en cada jefe de calle, en cada consejo comunal, cada comuna, cada experiencia CLAP. Todo lo que ha sido la creación desde que empezó la revolución nuestros comités de salud, nuestros comités de tierra urbana. Así que es una experiencia de construcción como lo decía también nuestro otro libertador, nuestro maestro Simón Rodríguez, una invención. Estamos creando porque inventamos o erramos. En la copia está el fracaso, solo el acierto está en la creación heroica de nuestro pueblo. Es correcto. Fíjense, este debate es importante. Siempre viene la campaña de miedo, la campaña de mentiras. Nosotros estamos construyendo nuestro modelo constitucional, es lo primero. El modelo constitucional, Aristóbulo fue vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente del año 99, Aristóbulo. Y Aristóbulo fue co-redactor junto a miles de venezolanos de todos los conceptos de democracia social, participativa, protagónica. Y en el desarrollo del concepto de la democracia social, participativa, protagónica, surgió el Consejo Comunal como creación de Venezuela. Surgió las comunas. Y ahora vamos a un elemento superior, Consejo Comunal, Comuna, Ciudad Comunal. y ellos tienen 20 años la derecha trumpista repitiendo la misma mentira. Que vamos a eliminar las alcaldías, que vamos a eliminar las gobernaciones y nuestra mayor respuesta es la realidad. La realidad es que hemos venido construyendo un Estado de justicia, de derecho participativo y protagónico transformando el Estado burgués, las alcaldías, gobernaciones que se van a transformar o se montan o se encaraman. Las alcaldías y gobernaciones tienen que transformarse y convertirse en órganos de poder popular y dejar de ser órganos de la burocracia y de los burócratas. El gobernador, la gobernadora, el alcalde, la alcaldesa tienen que ser la voz del pueblo, para el pueblo y con el pueblo. y eso solo es posible con una nueva democracia y una nueva democracia solo es posible con los consejos comunales. además, muy sencillo, Luis José Blanca, Aristóbulo, muy sencillo, las estupideces que dice la derecha, son estupideces, por la ley orgánica, lo mismo dijeron con todas las leyes del poder popular cuando las aprobamos, lo mismo dijeron cuando hicimos esta constitución, su política es la mentira, la manipulación, tratar de crear miedo, pero ya hay mucha conciencia en Venezuela, muy sencillo, ¿vale? Este año llueva, truene o relampaguee, habrá elecciones para gobernaciones y alcaldía, llueva, truene o relampaguee, es el mayor desventido. El mismo año, 2021, tendrá dos eventos fundamentales, uno, el día en que se apruebe en la Asamblea Nacional la ley orgánica de ciudades comunales y arranquemos en el establecimiento legal de las ciudades comunales, y dos, el día en que el pueblo salga a votar para elegir sus gobernadores, sus gobernadoras y sus alcaldías. Mayor desmentido, lo demás es puro gamelote, 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 para ser decente y no decir la palabra que cuadraría perfecta, pero estamos en horario infantil. Gamelote está bien. Bueno, vamos a dar la palabra a uno de los redactores de la Constitución, el profesor Aristóbulo Isturi, vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente en 1999. Aristóbulo, hoy me gustaría que tú te refirieras en tu reflexión a la coherencia democrática, doctrinaria que ha tenido la revolución bolivariana desde la Constitución del 99 hasta nuestros días de la ley orgánica de las ciudades comunales. Dime algo. Bueno, presidente. Quítate la máscara si quieres. Primero un saludo a toda esta gente que hace posible el poder popular. Nosotros, fíjense ustedes, cuando discutimos la Constitución, en la Constitución, en la constituyente, definimos un Estado social, el modelo de Estado, un Estado social de derechos y de justicia. Hasta allí, hasta la Constitución del 61 no se hablaba de Estado de derechos. Nosotros decíamos, ¿qué es un Estado de derechos? Se dio en ese debate. Un Estado de derechos es las mismas reglas de juego para todo el mundo. Ahora, nuestro Estado era un Estado desigual. Si usted coloca la misma regla de juego en una sociedad de desiguales, perpetúa la desigualdad. Y por eso, el presidente Chávez nos dijo, hay que saltar a un Estado de justicia. No es posible el Estado de derechos si no construimos un Estado de justicia. La justicia le da viabilidad al Estado de derechos. No es que neguemos el Estado de derechos, sino que el Estado de derechos no es viable. Era simplemente un enunciado. Para hacer lo posible es necesario un Estado de justicia. Y el papel que la revolución, donde hace el acento la revolución, Estado de justicia, derecho y de justicia, le da viabilidad. Y luego, en el artículo 12 se definió eso muy bien. Por eso que yo digo que el socialismo nuestro, el modelo nuestro, el modelo del socialismo bolivariano, está en la Constitución, en el artículo 2. Y luego tenemos el artículo 5to, que es el de la soberanía, donde nos dice la soberanía reside intransferiblemente en el pueblo. Ajá, pero se ejerce de manera directa y de manera indirecta. De manera directa a través de los mecanismos que establece la Constitución. Y la Constitución nos establece los mecanismos. El artículo 70, nos lo define perfectamente. Pero hay un artículo que es el 62, que es muy importante. Ahí definimos, presidente, dimos el debate, si protagonismo y participación eran lo mismo. Y decidimos, no es lo mismo, no es lo mismo para la participación que el protagonismo. Yo recuerdo que pusí un ejemplo de maestro de escuela. Yo le dije, si usted juega en un equipo de béisbol y usted juega banco, usted no está haciendo el papel protagónico, usted está jugando banco. Pero está participando en el juego. ¿Entiende? Igualmente que el público. Entonces, nosotros dijimos, el artículo sí quinto que define el ejercicio de la soberanía es fundamental para ver ahora porque nos define dos formas de ejercer la democracia. De manera directa a través de los mecanismos. Ahí está el artículo 70, está el artículo 62, está el artículo 178. Son los artículos que definen la participación y el protagonismo. Se define muy bien. Y ese protagonismo es el que vamos a ver nosotros. ¿Cómo hacemos una sociedad protagónica de verdad, verdad? ¿Cómo protagoniza el pueblo donde vive el pueblo? Y ahí es donde entra el pensamiento de Simón Rodríguez con la toparquía que nos dice que el poder verdadero no está fuera de nosotros sino está dentro de nosotros. Dice el poder verdadero poder es la voluntad dice Simón Rodríguez está dentro de cada hombre y cada mujer. La suma de voluntades de los hombres y las mujeres de un lugar constituye el verdadero poder el poder está en el lugar y es la voluntad. Por cierto que nos dice el papel de la educación es forjar voluntades forjar voluntades y eso es lo que estamos haciendo cuando nosotros decimos la ciudad comunal el estado comunal presidente tenemos que asumir que un estado es un ser vivo tiene todos los elementos de un ser vivo ahora el ser vivo más pequeño es la célula por eso se dice que el municipio es la célula de la sociedad en el estado burgués si nosotros queremos transformar ese estado nosotros tenemos que constituir otra célula de la sociedad la célula del estado comunal en la sociedad comunal es precisamente la comuna y el núcleo de esa célula es el consejo comunal en esta sociedad el núcleo es la parroquia que fue lo primero que crearon los españoles y la agrupación de parroquia nos constituye ¿verdad? lo que se llama el municipio no estamos eliminando el municipio estamos bajando del municipio a donde vive la gente donde está el verdadero poder y allí los cinco poderes públicos que conforman el estado deben estar en la comuna por eso Luis José decía algo que es verdad donde ellos van a enfrentar es creyendo que los poderes públicos es un paralelismo no es ningún paralelo si tú tienes un parlamento nacional tú tienes que tener en la comuna un poder legislativo que es el parlamento comunal tú tienes que tener un poder judicial que es la justicia comunal claro el registro de votar debe estar en la comuna debe estar y el centro electoral cuando uno vota en la comuna para elegir y validar la comuna debe ser con el mismo registro que se vote para elegir al presidente de la república el registro debe estar en la comuna el poder electoral y el poder moral como dice Luis José los mismos poderes de manera que de eso se trata y yo creo que el otro elemento polémico va a ser el ámbito porque no vamos a encontrar pero el pueblo va a definir ese ámbito no vamos a encontrar por ejemplo presidente usted le plantearon otra vez que Ciudad Caribe tiene todos los elementos para ser una ciudad comunal pero es una sola comuna una sola comuna entonces ¿qué vamos a hacer en las ciudades grandes? vamos a hacer los ejes como practicó Erick aquí los ejes los ejes comunales es decir ese va a ser un gran debate ese va a ser un gran debate sobre definir el ámbito de la ciudad comunal bienvenido bienvenido a los grandes debates si de democracia de participación y de poder popular se trata bienvenido a los grandes debates y sobre todo los grandes debates con las grandes masas con el gran pueblo con el gran poder con ustedes bienvenido a los grandes debates nosotros estamos poniendo a prueba un nuevo modelo de sociedad en lo político en lo social valga la expresión poniendo a prueba construyéndolo para sociedades tan grandes ciudades tan gigantescas una ciudad como la Gran Caracas en la Gran Caracas hay unos 6 millones de personas Maracaibo 2 millones y medio de personas Ciudad Guayana bueno y nosotros estamos diciendo la única forma de gobernar hacia el futuro ciudades gigantescas como Río Janeiro Sao Paulo Ciudad de México es con el método del socialismo comunero socialismo territorial del poder popular es la única forma yo le recomiendo a la comisión con Boquen Aristóbulo que es una leyenda viviente del proceso constituyente Aristóbulo logra manejar bueno las distintas etapas que hemos vivido y hemos ido descubriendo el camino hemos ido descubriendo el camino ¿ves? muy importante la coherencia doctrinaria la coherencia de la idea y ver como con la coherencia van surgiendo nuevas modalidades primero surgieron las mesas técnicas de agua las mesas de electricidad etcétera y luego surgió la idea del consejo comunal y luego los comités de tierras urbanas y luego el consejo comunal bueno surgió la idea de la comuna un estadio superior ahora surge la propuesta de la ciudad comunal como el establecimiento del estado comunal abajo ahí en la base en la profundidad de la sociedad ¿cuándo crees Luis José que tendrán listo ¿cuándo será crees tú el arranque del proceso de consulta nacional en parlamentarismo de calle Luis José Marcano? Presidente nosotros estamos acordando con la directiva de nuestra asamblea que este viernes podamos arrancar aprovechando que estamos en semana de flexibilización podamos arrancar este viernes la consulta en los 23 estados y en el distrito capital la consulta en las comunas es importante decir también que ¿este viernes? este viernes aprovechando la semana de flexibilización presidente bueno imagínese tú has dado un tubazo viernes que cae estamos hoy a 16 17 18 19 de marzo viernes 19 de marzo buena fecha chico un 19 de marzo un 19 de marzo arranca la consulta nacional de la ley orgánica de las comunas el 19 de marzo buen anuncio Luis José y es perfecta esta oportunidad presidente y agradecemos mucho la invitación que nos hizo a la comisión a la asamblea porque queremos también que este congreso bicentenario de los pueblos asuma el debate acerca de las ciudades comunales como se ve el campesino en la ciudad comunal como se ve el trabajador como se ve la mujer como se ve el joven como se ven los indígenas que han estado planteando debates presidente acerca del concepto de ciudad bueno va a ser un debate extraordinario va a ser un debate creador que nos va a permitir elevar la cualidad elevar la potencia de nuestra revolución bolivariana presidente correcto bueno vámonos hablando de comunidades indígenas vamos para el Zulia allá está la comunidad indígena de la comuna productiva hijos de Chávez en el barrio Brisas de San José parroquia Venancio Pulgar municipio Maracaibo allá está una mujer lideresa Yusmeili Fernández adelante comuna productiva hijos de Chávez un saludo presidente desde acá desde el estado Zulia municipio Maracaibo desde la comuna productiva hijos de Chávez del centro de formación intera Guaymachi Guayá presidente déjame decirle que acá desde la comuna productiva hijos de Chávez nos comprendemos cuatro consejos comunales que es Numa y Maregua sopna toma el descanso y brisa de San José nuestro potencial es de la agricultura de nuestro bovino caprino de la agricultura como los frijoles topocho plátano entre otros aquí nuestras mujeres aguerridas del parlamentario y consejo comunal emprendedora que elaboramos bolsos guayú actóctono chinchorro manta tapices bueno gracias a nuestra ministra Noria Herrera a nuestro gobernador Omar Prieto Fernández estamos integrados en el congreso bicentenario de los pueblos rumbo a la ciudad comunal si podemos si podemos saludo yusmeili fernández mi saludo a las comunidades y pueblos indígenas originarios de todo el país mi saludo al congreso bicentenario capítulo de los pueblos originarios y ya saben entonces cada comuna un equipo promotor vamos a coordinar bien la información Héctor Rodríguez coordinador del equipo promotor nacional Noris Herrera ministra comunera diputados y diputadas comuneras ya saben vamos a coordinar bien para cada comuna un comité promotor y después expandir 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 todas las tareas organizativas tienen resultados prácticos en el consejo comunal y en la comuna todas las tareas organizativas así que vamos a asumirla con ese liderazgo que ustedes tienen igualmente invito a todos los venezolanos y venezolanas que nos siguen en las redes sociales que nos escuchan permanentemente a meterse en el sistema patria en el carnet de la patria y usted elija allí en qué congreso bicentenario de los pueblos qué capítulo quiere participar ya han hecho su selección cuatro millones quinientos mil venezolanos y venezolanas y nosotros entonces cada capítulo del congreso bicentenario de los pueblos a convocar a convocar a la participación a crear mecanismos Héctor de consulta encuesta propuesta permanente mecanismo ampliar ampliar por la vía de la tecnología por la vía digital ampliar los mecanismos para oír a un país oír a un pueblo entero venezuela poder popular poder popular buena jornada congreso bicentenario de los pueblos es la bomba atómica nuestra para celebrar el 2021 porque es convocar al pueblo al poder a la lucha a la defensa de las ideas de bolívar aquí desde este salón Simón Bolívar con el espíritu más grande de amor a la patria yo les digo al congreso bicentenario de los pueblos estamos del lado correcto de la historia estamos en el camino correcto todo el mundo al liderazgo al trabajo a la unión unir todo lo que pueda ser unido para construir la patria esa es la consigna unir todo lo que pueda ser unido para construir la patria libre independiente democrática soberana Venezuela amada vamos a estrenar les voy a regalar por las redes sociales atención allá están emocionados en las cuatro vértices te estoy viendo está emocionado mira emocionado en la unidad de allá todos están emocionados ah les voy a regalar estreno nacional e internacional hablo internacional porque está conectado desde La Habana Cuba nuestro hermano mayor nuestro tío el tío Adán Coromoto Chávez Fría mi saludo mi aplauso Adán Coromoto Chávez Fría canciller del PSUV y de la revolución Adán Coromoto mi saludo desde aquí siempre estoy viendo tu programa La Voz de Chávez muy bueno el de esta semana muy buena esa entrevista que hiciste con la alcaldesa de Sabaneta mi saludo a nuestro tío el tío Adán Adán Coromoto Chávez Fría ahí está el Congreso Internacional Adán coordina con Héctor para que participe en el mayor número de liderazgo de jefe de partidos movimientos sociales etcétera etcétera mi saludo entonces vamos a regalarle para el estreno nacional e internacional en la voz de los compositores cantautores Omar Acedo y Chucho el video con la canción del Congreso Bicentenario de los Pueblos poder 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 popular adelante muchas gracias que Dios los bendiga hasta la victoria siempre adelante video Profe una pregunta ¿qué es el poder popular? crear crear poder popular es la canción poder popular tan fresca como una mañana como el rocío de madrugada así se siente mi tierra como el café en la tardecita y aquel abrazo que a ti te invita a regresar a esta tierra es la conciencia del pueblo que nunca se ha arrodillado siempre para adelante que siempre saque ese pecho para defender su legado es la alegría de un pueblo poder popular siempre valiente y consciente poder popular que lucha y que se defiende poder popular vamos para adelante vigente poder popular poder 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 popular crear crear poder popular y consolidar poder popular avanzar y avanzar poder popular poder del pueblo han bombardeado la economía disparan a mansal para pesar nigería heridos en el corazón ellos pensaron que el pueblo venezolano nunca se levantaría pero es la conciencia del pueblo que nunca se ha arrodillado que siempre saque ese pecho para defender su legado es la alegría de un pueblo poder popular siempre valiente y consciente poder popular que lucha y que se defiende poder popular vamos para adelante vigente poder popular poder 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 popular crear crear poder popular y consolidar poder popular avanzar y avanzar poder popular poder popular que lucha y que se defiende poder popular poder popular poder popular poder popular poder popular poder poder popular poder popular poder popular y con solidar poder popular avanzar y avanzar poder popular Y con este estreno cierra la jornada de último minuto de este día martes, vinculada a la comuna. Ha dicho el jefe de estado, comuna o nada, rescatando aquel grito del golpe de timón del comandante supremo Hugo Chávez. Y que esa es exactamente la conformación de las ciudades comunales. Ahora con una ley que el próximo viernes 19 de marzo arranca el debate nacional y durará al menos dos meses para luego promulgarla como ley de la república. Y así impulsar todo lo que son los parámetros para el estado comunal, las ciudades comunales y el parlamento comunal. Exactamente en el poder popular radica la fortaleza, la democracia verdadera. Esa utopía que realmente, y lo explicaba muy bien el jefe de estado, es la praxis auténtica. Yendo de la práctica, de la aplicación a la teoría. Así concluimos esta información de último minuto. Cualquier otro hecho relevante, por nuestra señal. Feliz noche.